Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el titulo nos encontramos una vez mas aqui en la calle Capongo y es que vamos a visitar los verdaderos, asi dicen, bubble teas que se llaman Maylang Ali que es un bubble tea? son estas bebidas populares que se han hecho muy conocidas tanto afuera como aca son bebidas yo diria saborizadas que tienen como toppings tapioca, aloe, jellies de sabores, jellies rey ah le puedo poner gomitos entonces mira davi tampoco te pases, osea un poco por favor se consiente con las fotos que esta diciendo ya 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 payasito ya ya vi basta estas bebidas tienen procedencia asiática es por eso que nosotros dedujimos y tambien vimos que estan a la calle Capo asi que vamonos de una vez para probar los verdaderos y hago asi porque hoy en dia hay un monton distribuidas en varias partes del Peru asi que vamos a ver si este tiene algun diferencial no creen? ya nos estamos acercando a la calle Capo es por aca trata de que siempre aca porque el microfono no te agarra si un poco mas consciente elis un poco mas consciente para que esta tarea oye espérate luigi me debes voltear a la derecha bien ya estamos acercandonos a la calle Capo es mas o menos por alla entonces yo tengo que decirlo tenemos nosotros una teoría de expectativas cero pero esta vez he traicionado esa filosofia entonces el indore es consecuente y eso no se esta tratando de decir no si tengo un poco de expectativas porque la calle Capo es como que la cuna de la cultura asiática en Peru encuentras muchos productos asiaticos encuentras mucha comida asiática muchos cultura asiática pues como adornos y asi y me puedes dar algun saludo o algo que sea asiatico asiática y bueno recuerden que en la calle Capo esta nuestro point de Sumais y afuera de la calle Capo esta nuestro point de Min Pau asi que yo creo que podria ser otro point dentro de él quien sabe vamos a ver vamos a ver la verdad es que tratamos de que siempre las expectativas sean ceros pero como dice Eli vamos a ver vamos a ver anda pues estas aca perdiendo el tiempo anda anda bueno chicos atras mio tengo mi point de Min Pau y vamos a pasar ahorita porque esta cerquita es en el primer restaurante creo si no me equivoco donde esta el boba porque no es una tienda de boba sino que esta metido dentro de un chifa asi que vamos de una vez para que ustedes vean donde es Ari para que la gente pueda tener una idea estamos a la entrada de la calle Capo ah David ayúame con una referencia en el arco de la calle Capo en el arco de la calle Capo ay vamos una calle de choclo con peluca bien chicos ya llegamos a suite 7 tenemos aca la carta de bebidas aca podemos ver las 7 mas populares pero vamos a ver cuales pedimos como pueden ver esta ni bien entras a la calle Capo en Girón Ucayali 703 asi que nada al costado de Incafarma ahi esta exacto asi que vamonos de una vez bien chicos ya estamos aqui sentados el personal es amable y te ofrecen dos cartas la carta de comida y la carta de bebidas pero nosotros hemos venido por las bebidas de las top 7 vamos a pedir el sweet taro smoothie el sweet mango smoothie el uva frappe cheese cover el sandia coco milk y luego vamos a pedir un par mas o tres mas de la vuelta porque? porque nosotros no somos muy fans de la matcha no queremos ninguna bebida con café y el fresh lemon green tea creemos que solamente este con limon entonces vamos a ver que mas podemos pedir algo que si esta muy variado son los toppings David que toppings hay? bueno tenemos bobas tenemos boba de laichi boba de maracuyá de fresa mango manzana y yogur que yogur es como que hielito con yogur no? lo que estoy viendo es que bueno el lugar es un chifa ok? las bebidas estan adentro del chifa igual hay gente que viene a comer y estoy viendo que hay personas que estan comiendo su chifa con boba alucinante creo que mas tarde ir con todo ah? oye en vez de su gaseosita su boba su rico, refrescante pues no? pero ya de por si tienen los toppings no crees que es mas pesado? en vez de que sea algo mas ligero? por eso tu dices que la gente no sabe comer no? no estoy diciendo eso vamos por favor con los boba no quiero polémica no quiero que vegan celos bien chicos yo les voy a decir el precio de cada boba a ver de los top 7 el smoothie taro y el smoothie mango nos esta costando 22 horas oye y por que tan caro ah? no lo se pero lo que se es que estos dos smoothies vienen en presentación grande no puede ser chiquita? no no ariana porque no? porque no? asi sale la presentación ok pues si la metes de ahi a la maquina y a los chiquitos eli davis esta enojando tu tienes razón pues davis esta haciendo su trabajo masura pero eli con nicho va seguimos con el top 7 el uva frapp nos esta costando 17 soles ok ese si lo puedo pedir en chiquito? este si lo puedes pedir en chiquito todos los que salen en tamaño grande son los smoothies de ahi vamos con el sandia coco milk que esta costando 15 soles ese tambien lo hemos pedido en chiquito porque se puede pedir en chiquito oh y tambien hemos pedido el durazno frapp que nos esta costando 20 soles y por ultimo hemos pedido el durazno frapp no durazno frapp no que bueno y por ultimo hemos pedido el durazno cheese cover no lukuma fuck y por ultimo hemos pedido el lukuma cheese cover no no este era durazno creo que me equivoque lukuma lukuma ah ah jura que oye gusano tierno y por ultimo hemos pedido el lukuma frapp cheese cover que es que ah ah y por ultimo hemos pedido el lukuma frapp cheese cover que nos esta costando 19 soles nos han dicho que va a demorar 8 a 10 minutos asi que vamos a estar esperando esperad y creo que nos estan mintiendo no acaba de llegar quiero aclarar que los precios que he dado ahorita no viene con topping el adicional de topping cuesta 3 soles asi que tengan en cuenta eso a este punto ya llegaron todas nuestras heridas vamos a empezar a tomar la salvia coco milk que siento que es una de las mas delicadas porque la leche de coco no tiene tanto sabor entonces tenemos que darle un pequeño ligero meneito y este es el meneito pero que tampoco no elisabeth no puede ser tan brusco como lo que acabas de hacer porque que fuerte se puede cortar la leche como tu barriga asi es para esto hablemos de la presentacion de las bebidas ah claro que si elisabeth disculpe me acabo de saltar un pasazo la presentacion de las bebidas esta simplemente muy bonita como pueden ver algunos tienen ahí su corazoncito el vaso esta como una lana una lamita y al otro lado el logo del lugar que es 6x7 y super bien presentado por asi que agita tu meneito el meneito el meneito el meneito bien chicos en lo que ariana sigue haciendo su meneito despacio ahi otro punto muy a favor es que el personal que atiende esta muy bien capacitado te saben explicar muy bien como son las bebidas y como disfrutarlas como en el caso de la bebida de sandía que nos han dicho que tenemos que hacerle el meneito despacio para que la leche no se corte el meneito eso te gusta no está e e e e e e e e e Si te gusta a ti el dulce, te va a encantar esa bebida. Yo ya la amo, pero eso es ya cuestión de gusto. Elisa. A mí me ha encantado, pero para mí sí está un tanto dulce. Pero ya es como dice Ariana, cuestión de gusto porque para ella está perfecta. Para mí está perfecta. Si te gusta el dulce y a la vez está refrescante, esta va a ser tu bebida. A mí me ha gustado un montón. Ya es la primera vez que pruebo este sabor. No sé, David, ¿qué opinas de esta bebida? Lo mismo que Eli. Me parece espectacular la bebida, pero un poquito dulce para mi gusto. Pero está increíble. ¡No! Bien, chicos, yo voy a probar el uva frate cheese cover. El cheese cover es una crema batida de queso. Pero su sabor es muy listero. El cover de queso está increíble, está muy bueno. No es dulce, es como saladito. Y bueno, vamos a probarlo. Es de uva. La primera vez que pruebo una de estas bebidas de uva. Escúchame. ¡No! Increíble. Está súper refrescante. Está deliciosa. Miren, chicos, ya lo probamos todos. La verdad es que está increíble. Es un sabor súper, súper, súper refrescante. A veces cuando uno pide los frappes, viene como que con mucho hielo y es un poco difícil de tomar, pero no es el caso. Y la cremita de queso. Me voy a dar el trabajo de... ¡Uy, lo voy a abrir, uy, lo voy a abrir! La cremita de queso es muy ligera. Y va muy bien con la bebida. O sea, es simplemente increíble. Es, creo que, de mis favoritas de los lugares de boba ever. ¿Vendrían aquí, entonces? Sí. Porque estoy pasada hasta ahorita. De todas maneras, para mí sería un pico pedirme uno de uva. Oh. Uva. Uva bombón. Yo elegí el Lukuma Frapp Cheese Cover, que es casi igual como el de Eli, pero de Lukuma. Aquí tienen la presentación. Quiero probarlo de una vez. Vale, está haciendo el respectivo meneadito. Estoy haciendo queso, David. Estoy haciendo mantequilla. Increíble, increíble. A su salud. Está bien. Para hacer Lukuma no se siente tan pesado, pero eso sí, es muy ligero. Se siente como que, no sé, como que el espesor de la Lukuma, pero tiene un sabor ligero a Lukuma. ¿Qué te me van a decir? Estás... Contradiciendo. Contradiciendo, pero no. Tienes que probarlo ahorita mi compañera. Bien, ya terminé de probar el Lukuma Cheese Cover. Y bueno, de estos dos yo me quedo con este, porque tiene la frescura y el sabor. Pero a este como que le falta un poco más de saborcito a Lukuma. Claro, como de consistencia. Como que está y no está. Y el bobo de mango, David, ¿qué tal? El bobo de mango no tiene mucho sabor, papá. No lo sentí como que... Ahí lo dejo. ¿Te sentiste Miau? Por ese chiste vamos a tener que... Sentenciarte a la casa de los famosos. Mi loco. ¿Qué tienes, Ariadna? Estoy a punto de perder la bata de ella. Mira, eso pasa por trabajar sin seguro. Muy bien, chicos. Estamos aquí ahora con el Sweet... ¿Qué? Ya sabemos qué está pasando. Creo que el coco con sandía. Muy bien, chicos. Tenemos el Sweet 7 Mango Smoothie. Vamos a probarlo. ¡Ya me tengo que hacer! De una buena vez. La verdad es que tiene una pintaza. Bueno, yo creo que acá prevalecen más un tema de gustos porque no está para nada mal. Tampoco es mi casa. Vamos a sacar otra franja. Vamos a sacar... Sacándonos. ¡Lamores! Este de aquí está bueno. Si es que no te gusta tanto el dulce, lo vas a disfrutar. Es un smoothie, pero no es pesado, ¿ah? Está ligerito. Para tener mango, yo creo que también tiene sandía, porque yo le sentí la sandía. Entonces, está refrescante, ¿ah? Pero no es dulce. Si quieres algo más dulce, el sandía coco milk va a ser tu preferido. Pero si quieres algo más ligero, pero aún no quieres sentir como un smoothie, te va a venir muy bien el Sweet 7 Mango Smoothie. Está bien. Está bien. Pero no es mi favorito. Bien, chicos, acá yo tengo el durazno frappe y le hemos puesto boba de manzana, que me dijeron que eran muy buenos. Recomendado por el que nos atendió. Así que vamos a ver qué tal. ¡Eso! ¡Olé! En lo que Eli hace ahí su santuario para probar, queremos mandarle un saludo a mi hermana Diana, que siempre comparte nuestros videos en su pizarra. Me da mucha ternura, Diana. Gracias. Está muy bueno. Pruébalo. A ver. ¡Guau! Oye, está bueno, ¿ah? A diferencia del de mango y lúcuma, en la acá tiene el sabor a durazno muy, muy presente. Para serles sinceras, a los bobas de manzana no les siento tanto el sabor, más como una textura. O sea, si tenemos que darle sabor, podría decir que como que le da una tijera acidez de la manzana, ¿no? Si le queremos dar más sabor, podemos... Rimo colorizamos. Rimo para vacilar. Para vacilar. Mientras los chicos estaban haciendo su pastular, me di el largo trabajo de volver a probar. Agarré los bobas y hice un trabajo muy minucioso con mi lengua. Ok, 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 ok. En quedarme solamente con los bobas en la boca. Ok, ok, ok. Y los probé solos y reitero que no tienen tanto sabor de manzana. Más que nada es una textura que acompaña a la bebida, pero si volvemos a la bebida en sí, el sabor de durazno está súper presente. Es verdad, a diferencia del de lúcuma y el de mango. Bueno, aquí tenemos el taro smoothie, el último. Bueno, vamos a dejar con unos avisos. Vamos a tener un show. Me vienen cositas. Estén atentos porque en septiembre es el mes en el que vamos a estar tan cerca que se van a hacer así cuando pase Ariana por su costado. Escúchame, en septiembre vamos a tener un show. Aún no tenemos la fecha exacta, pero sabemos que en septiembre ya alquilamos el teatro. Para que ustedes vayan y vean el espectáculo que vamos a hacer. Voy a alquilar bolas por el... Bueno, aquí tenemos el taro smoothie. Voy a probarlo, es la última bebida que falta probar. Viene con mango, con boba y sandía, me parece. Así que... ¿A quién le dices boba? Esta es la bebida, Ariana. Ok. Boba. ¡Tú eres tanto! Ya terminamos de probar el taro smoothie. Miren, es algo ya personal. No me gusta el taro, pero la bebida está bien. Me ha gustado mucho que tenga los boba, el mango y la sandía. Pero ya es cuestión de gusto, ¿no? Yo digo que está ahí, está normal. A mí no me ha gustado. Es un sabor muy fuerte y como que le falta dulzor. O sea, tenemos por un lado bebidas que son bastante dulces, como la de sandía con leche de coco, como la de durazno. Y por otro lado tenemos otras bebidas como la de mango, la de lúcuma y sobre todo la de taro, que sí les falta que le agreguen más azúcar. Yo ya probé todo y ya sé más o menos con qué no estoy quedando. ¿Con cuál te estás quedando, Eli? De todas las bebidas que he probado el día de hoy, con la que definitivamente me quedo y si regreso a la calle Capón, pasaría y diría como que, oye, me la voy a pedir, es la de uva. El uva traté con cover de queso. Está simplemente increíble. Si tuviera que quedarme con una bebida, me voy a quedar claramente con la sandía coco mío, porque definitivamente se volvió en este tiempo parte de mí. Si vuelvo me pediría esta porque me encanta el dulce, pero a la vez no tan... Es perfecta. Bien, chicos, yo me estoy quedando con este smoothie de mango, también con la bebida de Eli, que es el uva cheese cover. El de Ariana no, porque ya está un poquito dulce, ya para mi gusto. Ah, bueno. Y el de Urasno Frappe, ese también me gustó por lo mismo que es un poco refrescante, pero también tiene su toque dulcecito. Ok. Esas tres. Ok. Y bueno, chicos, decirles de que si vienes no el pierde, porque como les estaba comentando con el tema del taro, es que son gustos adquiridos. Es como el matcha. Lo mismo, a nosotros no nos gusta, pero no quiere decir que esté malo, sino que son gustos que a nosotros todavía nos cuesta adquirirlo. Una vez que tú ya pruebas tantos juntos, más diferencias salen a la luz. Probablemente si hubiéramos venido y pedíamos solamente uno, con ese uno nos quedábamos, ¿no? Sí, tal cual. Pero nada, chicos, la verdad es que todas las bebidas están buenas, están como para que vengan a probarlas, y ustedes sacar sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo han salido y van a seguir saliendo más marcas de este tipo de productos. Y nosotros encantamos de verlas a probar para ver cuál es nuestra favorita. Ya te dijimos cuáles son las nuestras, pero ahora nos toca saber cuáles son las tuyas. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, y nos vemos en el siguiente con muchísimo más contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!